Venezuela, Nicolás Maduro, adelante María, te escuchamos. Desde la base aérea El Libertador, ubicada en Maracay, Estado de Aragua, este martes 29 de enero de 2019. A propósito de la llegada en este preciso momento del jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, para la supervisión de los ejercicios militares con la participación de la aviación militar bolivariana. En este momento, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saluda a los representantes del alto mando militar para supervisar lo que van a hacer estos ejercicios militares que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estos eventos son previos a la operación cívico-militar Bicentenario Angostura que se estarán desarrollando del 10 al 15 de febrero en territorio venezolano. Y con este recibimiento, esta bienvenida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el componente de la aviación militar le reconoce como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, pero además como comandante en jefe de este importante cuerpo castrense. Recordemos que desde el fin de semana el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha liderado la supervisión de estos importantes ejercicios militares con el Ejército Bolivariano, con la Armada Bolivariana y el día de hoy con la aviación militar bolivariana. La defensa de la soberanía nacional ha sido parte del mensaje que ha dado a conocer cada componente durante la supervisión de los ejercicios militares. En las imágenes podemos destacar parte de lo que es la conversación que sostiene en este preciso instante desde la base aérea El Libertador, ubicada en Maracay, Estado Aragua, que sostiene el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el alto mando militar. Pero además el recibimiento se lo dan igualmente más de 2.000 hombres y mujeres correspondientes a la aviación militar bolivariana, a la brigada de paracaidistas del Ejército Bolivariano, pero además cadetes de la Armada Bolivariana y que hacen vida activa igualmente en la zona de defensa integral, sódico, correspondiente al Estado Aragua. Una importante región de nuestro país, recordemos que estamos ubicados en la región central, de la República Bolivariana de Venezuela. En este preciso momento proceden a rendirle los honores militares correspondientes a su alta investidura, que precisamente le dan el reconocimiento como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta manera le reciben, en esta importante base aérea, el libertador en Maracay, el Estado Aragua, a parte del componente de la aviación militar y le dan el reconocimiento como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Realiza el desplazamiento el comandante en jefe de este cuerpo, Castrense, quien además ha dicho que estos eventos son previos a lo que va a ser la Operación Cívico Militar Bicentenario de Angostura, que rinde homenaje al libertador Simón Bolivar. ...el libertador, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidencia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ...el pueblo armado nacional bolivariano, España, el ciudadano general en jefe Slavín y Fálido López, ...el presidente del gobierno de la línea política... ...unidad y paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano gobernador... ...el gobierno de Aragua, general de división Rodolfo Clemente Marco Torres, ...de más, señores oficiales generales, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y personalidades especialmente invitadas. Hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es baluarte y columna central de la independencia y estabilidad de la patria. Honor, libertad y soberanía, porque la República Bolivariana de Venezuela no tiene regreso a la República Burguesa. El imperialismo y sus aliados internos se proponen un objetivo que no han logrado... ...y no lo van a lograr dividir las fuerzas internas de la revolución bolivariana. Por ello, pedimos sabiduría para poder conducir a este pueblo hacia una patria libre, soberana, revolucionaria... ...antiimperalista y profundamente chavista, que es lo que merecen las generaciones del futuro. Hoy por hoy, la pasión es la patria, la libertad. La pasión chavista que llevamos por dentro nos hace cada día ser más guerreros de la luz, de la libertad, de los pueblos. Me acompaña en esta oportunidad la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. ...militar, precisábamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no sólo muestra este día su poderío militar... ...sino que además ratifica la unión cívico-militar, así igualmente lo han destacado previamente en los ejercicios militares. ...la República Bolivariana de Venezuela entera como una patria potencia. Hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un corazón lleno de amor por la patria grande... ...la patria liberada en la unidad, en la lucha, en la batalla, en la victoria. ...no podemos abrirle nuestros territorios a las Fuerzas Armadas de otros continentes... ...porque sería traicionar a Bolívar, a los libertadores, a nuestros pueblos... ...a la soberanía de un pueblo libre y lleno de paz. Cuando decimos patria humana, nos referimos a la paz universal del planeta... ...que con igualdad y sin imperialismo, no deben existir imperios ni nadie en que lo crea. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Nace en el Esequibo! Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para darle parte por el personal emplazado en formación. Muy bien. Presentes, 2.682 combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas... ...y hoy más que nunca, profundamente chavistas, organizados, equipados y adiestrados... ...para conducir operaciones de defensa integral, para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación... ...y asegurar la integridad del espacio geográfico... ...preservando el legado de nuestro libertador, Simón Bolívar... ...y nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Mi comandante en jefe... ...lo reconocemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Leales siempre, traidores nunca! Muy bien, General García. Esa es la consigna que corre... ...y debe llevarse en el alma del soldado bolivariano, del soldado, de la soldada. ¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Leales con los valores de la patria! ¡Leales con Bolívar, con Huaycaipuró! ¡Leales con el negro primero! ¡Leales con Ezequiel Zamora! ¡Leales con lo grande de la raíz venezolana! ¡Leales con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus mandatos! ¡Leales con el pueblo noble de Venezuela y su derecho a la independencia y la paz! ¡Y leales con lo que decidió el pueblo de Venezuela en libres comicios! ¡Nombrarme Presidente de la República! ¡Leales a su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, hijo obrero de Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Yo soy uno de ustedes, mi general! ¡Generales almirantes del Estado Mayor Superior! ¡Yo soy un soldado! ¡Yo soy un hombre del pueblo como ustedes! ¡Somos los mismos! ¡Soñamos de la misma manera, sentimos de la misma manera, amamos a Venezuela de la misma manera! ¡Nos une el patriotismo, el antiimperialismo! ¡Nos une la concepción bolivariana de la felicidad social, de la mayor estabilidad política! ¡Nos une el concepto de independencia y soberanía! ¡Nos une esa visión! ¡Nos une la humildad de no considerarnos superiores a nadie, sino iguales, siempre iguales a todos! ¡Yo soy un soldado de a pie! ¡Soy un ciudadano de a pie! Y yo agradezco a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estas jornadas preparatorias de los ejercicios militares por los 200 años de angostura, del 10 al 15 de febrero. ¡Agradezco que la Fuerza Armada esté movilizada desde el amanecer de todos los días en marcha, movilizada, ratificando su lealtad suprema al comandante en jefe constitucional y a la idea de patria! ¡Y así debemos continuar marchando en la mañana, en mediodía, en la tarde, con alegría! Esta batalla contra el golpismo, contra el intervencionismo nos da salud, vida, fortaleza moral, reanima y le da más fuerza aún al mando militar, al liderazgo militar verdadero, a todos los mandos y liderazgo verdadero. Sintamos el orgullo más grande de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tenemos, pero sintamos, señores oficiales, generales, almirantes, juventud militar, soldados y soldadas, sintamos el orgullo más grande de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estamos construyendo a partir de hoy, a partir de ahora y en adelante. Venezuela necesita una fuerza armada a la altura, al nivel de las necesidades para garantizar la integridad territorial, para garantizar la paz de la república, para garantizar la unión cívico-militar, para garantizar el ejercicio y el respeto de la constitución. Y una fuerza profesional, y un sistema de armas, y una capacidad de despliegue operativo que garantice la persuasión suficiente para que jamás el imperio norteamericano piense tocar un palmo del territorio sagrado de la patria. En unión cívico-militar, en unión cívico-militar, en unión con el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que estamos en una jornada histórica, estamos escribiendo historia nueva. Tenemos que dar gracias a Dios, generales, almirantes, oficiales, juventud militar, soldados y soldadas. Gracias a Dios, por permitirnos en este cielo maravilloso de nuestra Venezuela, hacer todo lo que está a nuestro alcance, para enviar un mensaje de esperanza, de seguridad, de protección al pueblo de Venezuela. Ese pueblo se siente protegido, se siente seguro, porque tiene una fuerza armada nacional bolivariana de pie, nacionalista, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana, y hoy más que nunca, profundamente chavista. Ahora, estamos en tiempos de historia, y la batalla se está decidiendo por superioridad y ventaja a favor de la patria, oído. Esta batalla se está definiendo por superioridad y ventaja moral, por superioridad y ventaja física, por superioridad y ventaja legal, constitucional, por superioridad y ventaja cívico-militar a favor de los patriotas, a favor de la patria, a favor de la independencia. Yo se los aseguro, hoy, martes 29 de enero, en plena batalla del 2019, una vez más saldremos victoriosos. Una vez más la victoria estará de nuestro lado. Estábamos del lado correcto de la historia. Por eso digo, en esta base aérea libertador de nuestra aviación militar bolivariana, dejo un saludo especial a los aviadores de la patria. Continuemos en la vigilia diaria de los cielos de la república, combatiendo el narcotráfico, vigilando nuestras fronteras, manteniendo los más altos niveles de entrenamiento y operatividad para cualquier circunstancia que haya que defender a nuestra patria. Los felicito, aviadores de la república. Y a nuestro ejército bolivariano, siempre rodilla en tierra, máximo nivel de disciplina, de cohesión, de preparación, de entrenamiento, de moral, máxima moral, militares de la patria. Este es el camino. Correcto. Y a la milicia nacional bolivariana, le encomiendo, general Leal Tellería, la meta de llegar a dos millones de milicianos y milicianas antes del 13 de abril de este año. y lograr el mayor nivel de organización de las unidades populares de defensa. Anuncio hasta el país la conformación de más de 50 mil unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caceríos del país. Vamos milicia nacional bolivariana a organizar la fuerza del pueblo para ser el gran respaldo, el gran complemento de la estrategia victoriosa de nuestra muy profesional Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Deben saber ustedes que mi vida desde muy niño siempre tuvo una visión, un sentimiento patrio. siempre amé a Venezuela a sus glorias, a Bolívar. Cuando crecí desde muy joven ya en liceísta me incorporé a las fuerzas revolucionarias existentes entonces y siempre tuve un sueño de patria muy grande. Por allá en el año 92 surgió nuestro comandante Hugo Chávez y todo el sueño de patria que estaba contenido en este joven humilde Nicolás Maduro se vio expresado en los sueños, en el proyecto, en la palabra, en la imagen de aquel joven soldado patriota y revolucionario nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Desde el primer día que lo vi por televisión aquel 4 de febrero glorioso del año 92 dije pondré mi vida al servicio de este comandante y así hice desde el 4 de febrero de 1992 mi general hasta el 5 de marzo del año 2013 estuve bajo su mando directo leal, siempre leal en todas las circunstancias y fue a una escuela estar a su lado fue mi gran maestro es mi gran maestro aún hoy y luego del 5 de marzo del año 2013 me puse al frente cumpliendo su voluntad como comandante cumpliendo su orden me puse al frente de la república y de la patria y luego el 14 de abril del 2013 el pueblo con su voto me nombró presidente de la república y comandante y jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y así cumplí como uno más como un soldado bolivariano y chavista más soy uno de ustedes somos lo mismo somos familia y así impulsé en mis primeros 6 años de comandante en jefe la revolución militar para fortalecer nuestras capacidades técnicas morales nuestras capacidades técnicas civiles tecnológicas de todo tipo para fortalecer valga la expresión el poder militar de la nación hoy puedo decir 6 años después Venezuela tiene una mejor y más poderosa fuerza armada nacional bolivariana porque me he dedicado junto a los líderes militares de la nación a mejorar avanzar sé que hay muchas cosas por atender y mejorar pero las vamos a resolver nosotros solo nosotros el año pasado ustedes fueron testigos con el plan república mesa por mesa de votación como el 20 de mayo del año 2018 el pueblo acudió legal institucional y constitucionalmente a elegir presidente de la república y por el 68% de los votos fui ratificado y reelecto como presidente de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana se ha activado contra esa decisión un golpe de estado ordenado y preparado desde Washington no puede haber duda ese golpe de estado es preparado planificado mandado financiado desde Washington un golpe de estado en el aire un golpe de estado fantasmagórico pero que pretende dividir la fuerza armada para dividir el país y ser ocupado por las fuerzas imperialistas en esa circunstancia como comandante en jefe estoy al frente de esta batalla que estamos dando y seguiré al frente de esta batalla y cuento con la lealtad absoluta la disciplina y la subordinación constitucional de ustedes soldados de mi patria cuento con ustedes y ustedes cuenten conmigo con todo mi apoyo con toda mi fuerza con todo mi amor y si quiere el imperialismo fracasará ayer salió el señor Joel Bulton se parece al doctor Chapatín salió con una carpeta tipo doctor Chapatín miren la foto del doctor Chapatín y del señor Bulton una carpeta una guerra psicológica infantil de niños ustedes la vieron con una carpeta diciendo vamos a mandar 5 mil tropas a Colombia esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca por eso digo nervios de acero calma y cordura confianza en nuestra fuerza y máxima movilización y máxima movilización militar en favor de la lealtad en favor de la patria y en favor de la unión cívico-militar los líderes militares de la patria deben ejercer su liderazgo a favor de la causa de Venezuela y decirle al imperialismo imperialismo yanqui go home fuera de aquí con tus garras vamos a seguir en combate y en marcha los invito a hacer una marcha por toda esta esplanada como expresión de la moral de la fuerza física y de la lealtad absoluta de la fuerza armada nacional bolivariana con la patria y con su comandante en jefe y digamos con amor y con fuerza nuestros gritos de guerra Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca que viva la patria que viva Venezuela que viva la fuerza armada nacional bolivariana hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos vamos en marcha pues en camino y marcha victoriosa siempre muchas gracias general entendido mi comandante en jefe el compromiso que asume más de dos mil hombres y mujeres de la aviación militar bolivariana indicadas para caidistas del ejército bolivariano y cadetes que hacen vida en la zona de defensa integral de la nación el mensaje del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros ha quedado clares leales siempre traidores nunca ha sido parte de la consigna y ha orientado dos importantes tareas en primer lugar llegar a dos millones de milicianos y conformar más de 50 mil unidades populares de defensa e igualmente ha dicho que estamos venciendo ante el intento y la puesta en marcha de un golpe de estado estamos en tiempos de historia y se está definiendo la victoria por la superioridad y ventaja moral cívico militar inicia inicia de esta manera se disponen las autoridades para la marcha dentro de esta plataforma de la base aérea el libertador ubicado en maracay estado aragua en compañía de los más de dos mil hombres y mujeres que le reconocen como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela en esta oportunidad el componente de la aviación militar bolivariana a propósito de estos ejercicios militares previos a la operación cívico militar bicentenario angostura que se estarán desarrollando de 10 al 15 de febrero el objetivo avanzar en toda la capacidad operativa organizacional de armas y de unión cívico militar para defender la república bolivariana de venezuela han detallado igualmente el alto mando militar que estos ejercicios tendrán el objetivo de medir las capacidades de inteligencia y conducción de operaciones del ejército venezolano y así fortalecer su desarrollo en diversas áreas es importante destacar igualmente que ha precisado el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana quien le acompaña en este preciso momento el alto mando militar el ministro para la defensa vladimir padrino lópez igualmente autoridades del comando estratégico operacional y representantes regionales de esta importante entidad de la región central de nuestro país precisábamos que el acompañamiento es genuino el que le da los representantes de la fuerza armada nacional bolivariana en esta marcha desde la base aérea el libertador en el estado aragua parte del mensaje que había dado a conocer soldados y soldadas de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la patria sagrada que fundó nuestro libertador Simón Bolívar cuenten con mi apoyo y mi respaldo absoluto es parte del mensaje que ha dirigido el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela él ha dicho nuestra fuerza armada nacional bolivariana está lista y preparada para defender la soberanía nacional y la integridad territorial ante las pretensiones de vulnerar nuestra patria sagrada leales siempre traidores nunca es el mensaje que ha retumbado en cada ejercicio militar de los componentes ejército bolivariano aviación militar bolivariana igualmente el día de este fin de semana la armada nacional bolivariana por su parte el ministro para la defensa vladimir padrino lópez también ha sido enfático en este recorrido inician la marcha las autoridades los representantes de la fuerza armada nacional bolivariana el mensaje que podemos escuchar es la consigna al mando y bajo el liderazgo del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana el alto mando militar y los más de dos mil hombres y mujeres que el día de hoy le acompañan en esta importante marcha desde la base aérea el libertador en el estado aragua precisamos que el mensaje que también ha dirigido el ministro para la defensa vladimir padrino lópez ha sido es tiempo de activismo patriótico revolucionario bolivariano este es el activismo que hoy se apodera de nosotros en esta nueva fase de defensa de la patria no la vamos a entregar estamos dispuestos a morir por ella ante cualquier agresión de cualquier naturaleza e intensidad defenderemos a venezuela como nos corresponde leales siempre traidores nunca también ha sido parte del mensaje del ministro para la defensa vladimir padrino lópez la patria cuenta con su fuerza amada nacional bolivariana y con todo lo que ella encarna en patriotismo y principios republicanos y es lo que hoy ratifican en esta importante marcha que precisábamos transmitimos desde la base aérea el libertador en el estado aragua en este importante recorrido de ejercicios militares que ha anunciado el ejecutivo nacional y que desde este fin de semana lidera junto a los distintos componentes del cuerpo castrense ha sido un mensaje que ha quedado claro a nivel nacional e internacional a quienes han pretendido quebrar la moral del cuerpo castrense e igualmente enlodar lo que ha sido la figura de esta importante fuerza armada nacional bolivariana en el contexto de un golpe de estado que ha denunciado el ejecutivo nacional con financiamiento del gobierno estadounidense y en ese contexto venezuela la república bolivariana de venezuela el gobierno bolivariano ha recibido un amplio respaldo nacional e internacional líderes movimientos sociales de todo el mundo le han dado el respaldo y el reconocimiento al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ha sido parte de las imágenes de la marcha que ha dado el día de hoy el comandante en jefe nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela se disponen en este momento a presenciar parte de lo que ha sido la el apresto operacional y el despliegue del cuerpo castrense para estos importantes ejercicios militares de la aviación militar bolivariana además de ratificar la defensa integral de la nación es ratificar la unión cívico militar la doctrina militar bolivariana como parte del legado que ha dejado el comandante Hugo Chávez en las filas del cuerpo castrense la independencia y estabilidad de la patria porque la patria no tiene regreso a la república burguesa el imperialismo y sus aliados internos se proponen un objetivo que no han logrado y no lo van a lograr dividir las fuerzas internas de la revolución bolivariana entrega de presente institucional hace entrega el ciudadano coronel Alfredo Tancel Arrangel comandante del grupo aéreo de casa número 16 y el ciudadano coronel Alejandro Justiceija comandante del grupo aéreo de transporte número 6 recibe ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esquivo buenas tardes mi comandante jefe buenas tardes permiso para ver con usted muy bien solicito su autorización para hacer la entrega de un reconocimiento una aeronave como símbolo de la lealtad hacia su persona como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana de la fuerza armada nacional bolivariana como parte de la aviación militar como muestra del hidalgo y medular compromiso con la patria afianzando la visión aborigen histórica y revolucionaria del legado de comandante Hugo Chávez vamos a hacer el camino de la república o no lo vamos a hacer en el mundo pretenden recolorizar nacional bolivariana nicolás maduro moros con los representantes de este importante componente militar en este día que ratifican y que reconocen el apego a la constitución de la república bolivariana de venezuela y que le reconocen como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana pero además un presidente que fue elegido electo por el pueblo venezolano la gran mayoría de la población venezolana en elecciones directas universales y secretas en las que además estuvieron presentes representantes del plan república supervisando parte de lo que han sido cada uno de estos procesos electorales que se han desarrollado en nuestro país de esta manera entonces queda ratificado el reconocimiento ante el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros recordamos que les estamos transmitiendo desde la base aérea el libertador ubicada en maracay estado aragua las autoridades el alto mando militar se disponen a presenciar los ejercicios militares valientes de luchadores que no nos arrodillamos ante ningún imperio son respetados los que asumen con fortaleza los valores de la identidad de su patria y son capaces de organizarse hasta dar su vida por defender a un pueblo a una soberanía a la libertad que hoy por hoy la república bolivariana de venezuela se siente llena de paz de humildad recordando a nuestros próceres independentistas bolívar sucre miranda zamori rodríguez nuestro árbol inmortal y con nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez seguimos teniendo la paz y la libertad unidos cívico militar ante el pueblo y la soberanía del espacio aéreo soberano en estos momentos en el cielo aragüeño irrumpe una aeronave Y8F200W de transporte largo alcance de fabricación china perteneciente al grupo aéreo de transporte número 6 Los Pegaso a una altura de 8500 pies con la finalidad de realizar un lanzamiento sobre la vertical de la base aérea Libertador con 20 combatientes en caída libre utilizando el método de infiltración vertical tras las líneas enemigas esta incursión de 3 destacamentos de fuerzas especiales paraquidistas mediante la infiltración por medio de un asalto de paraquidismo de apertura comandada en la modalidad de salto a grandes alturas con aperturas altas usando para ello el sistema Sky Warrior 350 apreciando el salto de los paraquidistas que se dividen en 3 equipos de salto con la finalidad de realizar los patrones de navegación y aterrizaje en diferentes zonas determinadas para tomar por asalto el área de objetivo y asegurar los puntos de comando y control creando así las condiciones que permitan el desembarco de tropas logísticas y asegurar el control de la cabecera aérea proceden la fuerza transportada de la fuerza armada nacional bolivariana está cumpliendo roles de suma importancia caracterizadas por su participación en diversas operaciones relevantes y secundarias en la república bolivariana de venezuela estas operaciones son importantes por ser caracterizadas históricamente en estas operaciones militares utilizando como arma principal estándar el fusil AK-103 de culata plegable para las operaciones aerotransportadas sus integrantes son entrenados capacitados y equipados para cualquier tipo de misión que deban cumplir inicia de esta manera los ejercicios militares con la participación de la brigada de paracaidistas en este día histórico de ejercicios el cielo del estado Aragua se llena del patriotismo de los militares soldados de la fuerza armada nacional bolivariana es importante recordar que parte de los equipamientos y adiestramientos que el día de hoy se exponen en estos ejercicios militares ratifican la defensa integral de la nación la defensa de la soberanía ante lo que ha llamado el ejecutivo nacional elevar la moral el aterrizaje del almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a seguir consolidando y avanzando para que la república bolivariana de venezuela entera sea una patria potencia aquí la fuerza armada nacional bolivariana revolucionaria socialista antiimperialista y hoy más que nunca profundamente chavista tiene un corazón lleno de amor por la patria grande por la patria liberada y la unidad recordemos al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana cuando el 8 de diciembre del año 2012 expresó patriotas de venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener el empeño en la restauración del capitalismo del neoliberalismo para destruir a la patria ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fuere la respuesta de todas y todos los venezolanos los revolucionarios los que sentimos a la patria están en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria estamos haciendo la revolución una revolución pacífica socialista revolucionaria de independencia una patria que tiene que sentirse orgullosa de sus jóvenes jóvenes hombres y mujeres patriotas de la fuerza armada nacional bolivariana del ejército bolivariano de la armada bolivariana de la aviación militar bolivariana de la guardia nacional bolivariana de la milicia bolivariana hombres y mujeres que pertenecen al comando de la defensa aeroespacial integral hombres y mujeres que están defendiendo la historia defendiendo una patria al derecho a ser libres a ser soberanos no permitiremos incursión alguna en esta patria libre en la que luchó nuestro padre libertador Simón Bolívar decía el padre Bolívar quisiera tener la fortuna física para darle a cada quien pero no tengo nada solo tengo un corazón para amarles y una espada para defenderlos en toda América Latina en toda América hay una revolución pero Venezuela es el epicentro de la revolución socialista del siglo XXI una revolución de la nueva independencia para reinventar las formas de hacer la política y construir una nueva paz una nueva libertad una soberanía propia justa incólume impertérrita que va sostenida en los pilares fundamentales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la obediencia la disciplina la subordinación la lealtad al pueblo venezolano es simplemente la unión cívico-militar los que nos conduce a una nueva patria bajo el legado del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez y los lineamientos de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros soldados y soldadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la patria sagrada que fundó nuestro libertador Simón Bolivar cuenten con mi apoyo y mi respaldo absoluto ha sido parte del mensaje que ha dirigido el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros pero además presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha destacado nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista y preparada para defender la soberanía nacional y la integridad territorial ante las pretensiones de vulnerar nuestra patria sagrada por la izquierda se presenta una formación de helicópteros Cougar AS 532 pertenecientes al grupo aéreo de operaciones especiales número 10 para realizar un asalto aéreo que es el movimiento de las fuerzas armadas en helicóptero en avión para combatir o destruir fuerzas enemigas o para capturar y mantener posiciones claves además del entrenamiento de estas fuerzas que son entrenadas en rappel y en soca rápida como muy pronto lo podremos ver y su equipo modificado que a veces permite que se transporte de la mejor manera las unidades de asalto aéreo pueden variar en su organización pero todas incluyen la infantería como elemento de combate primario apoyada por el transporte de helicópteros y el apoyo cercano a la fuerza de superficies el reabastecimiento la mayoría incluye además algún tipo de artillería aeromóvil podemos apreciar en el horizonte dos helicópteros tipo Cougar el grupo aéreo de operaciones especiales número 10 quien a bordo se encuentran 16 combatientes y integrantes del grupo de fuerzas especiales número 20 de la fuerza armada nacional bolivariana quienes efectuarán un asalto aéreo con un destacamento de fuerzas especiales mediante el empleo de soca rápida de esta manera se efectúa sincronizada esta operación militar con el descenso de los comandos de fuerzas especiales número 20 a fin de tomar por asalto los puntos de interés para consolidar la misión de crear balizaje en el lanzamiento de carga lo cual es un tipo de puente aéreo desarrollado para reabastecer a las tropas inaccesibles de otro modo como lo son las unidades aerotransportadas la cual se realiza dejando caer paquetes leves medianos y pesados con paracaídas con las puertas de cargamento una vez hecha esta maniobra operacional de soca rápida entrará el segundo helicóptero para hacer el nuevo desembarque y nuestro helicóptero que acaba de dejar las tropas realizará una sombrilla para mantener la seguridad en el perímetro a las fuerzas de superficie las unidades aeromóviles están diseñadas y entrenadas para la inserción aérea algunas veces designada como envolvimiento aéreo reabastecimiento por aire y si es necesario la extracción aérea hoy por hoy la revolución bolivariana se ha garantizado en los derechos políticos de todas las corrientes que han hecho vida política en la república bolivariana de Venezuela hemos demostrado que esta alma buena que tenemos los venezolanos puede ser más que cualquier dolor hemos podido más que las dificultades hemos podido más que todos los dolores aprendamos a través de las verdades de la paz de la soberanía de la integridad mantener una libertad única soberana y revolucionaria podemos apreciar en estos momentos el descenso de los comandos de fuerzas especiales realizando la maniobra de soga rápido una vez que los combatientes de acciones especiales de la fuerza armada nacional bolivariana aseguran la torre de control y la pista se procede con el aterrizaje de unas aeronaves y así mismo en secuencia el pasaje de un avión Y8F200W para realizar el lanzamiento de carga por paracaídas es importante destacar que este apresto operacional ha sido posible a través de las importantes y destacadas alianzas que mantiene la república bolivariana de venezuela con la federación de rusia la república popular china la república de turquía entre otras importantes naciones para el fortalecimiento de la defensa de nuestra nación en el ámbito militar el Y8F200W por ejemplo es parte de las alianzas que mantiene la república bolivariana de venezuela con la república popular china e importantes alianzas que mantiene nuestra nación igualmente con la federación rusia quien ha mantenido la cooperación militar para la defensa del territorio venezolano relaciones y acuerdos comerciales que se han dado bajo el ambiente de respeto mutuo y ha contribuido para el desarrollo militar de ambas naciones en este momento podemos observar los helicópteros que se encuentran realizando sombrilla aérea para asegurar el perímetro de lanzamiento de carga por paracaídas que realizará el avión Y8F200W del grupo aerotransporte número 6 entrando por su izquierda a la zona de lanzamiento hoy esta revolución jamás será estampa de olvido porque representa el más grande orgullo de los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana comprometidos lealmente con el legado histórico de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez en la defensa de la soberanía de la patria y para la historia es y será siempre la integración cívico-militar apreciamos en este momento el lanzamiento de carga en conjunto en esta operación con la 42 brigada de infantería parquedista y el grupo aerotransporte número 6 Los primeros aviones Y8F200W que arribaron a la República Bolivariana de Venezuela fueron en noviembre del año 2012 y precisamente asignados a esta base aérea Libertador aquí en Palo Negro pero además han desempeñado importantes funciones en el ámbito social y es que la aviación ha prestado importantes apoyos en materia de despliegue logístico en las zonas fronterizas y en apoyo a los pueblos originarios en materia de despliegue logístico en el ámbito de la salud alimentación cultura y deporte hasta las zonas más recónditas de nuestro país las aeronaves Y8F200W como parte de estas alianzas con la República Popular China han tenido no solo un importante desempeño en el ámbito militar sino que también han cumplido importantes funciones en el ámbito social parte de esa moral de unión cívico-militar de llevar este apresto operacional en beneficio también de las comunidades más apartadas de nuestro país Una vez que los combatientes de acciones especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el grupo de acciones especiales número 20 aseguran la torre control y la pista se procede en pocos minutos al aterrizaje para desembarcar las tropas aerotransportadas de las unidades de maniobras de la 42 Brigada de Infantería Paraquirista e iniciar las operaciones de desgaste escalonado en profundidad contra el enemigo utilizando el método táctico de resistencia revolucionaria MTRR lo cual es una herramienta flexible que articule para el comando el organizar estructurar y dirigir las unidades elementales y básicas en combate evitando así la adopción de las soluciones instintivas y reflexivas y las omisiones que puedan poner en peligro a los combatientes durante la ejecución de una misión con este método de aprendizaje se realiza de forma práctica sencilla y permite en corto tiempo a los integrantes de las unidades elementales y básicas la resistencia a adquirir conocimientos las competencias necesarias para proceder o reaccionar ante la presencia de una amenaza es de allí que el MTRR trabaja articulando y aprovechando la estructura organizativa y niveles tácticos de las unidades de resistencia ya sea en el uso del combatiente individual el binomio el equipo o la escuadra de pelotón aprovechando las fortalezas de esta para que se pueda defender la soberanía las aeronaves han estado a 8000 pies de altura por ejemplo el Y8 bajo la dirección de más de 20 paracaidistas de la brigada de infantería 42 de la fuerza armada nacional bolivariana y han realizado estas maniobras de apresto operacional el MTRR es una herramienta que permite en corto tiempo a las tropas revolucionarias adquirir los conocimientos y competencias necesarias para proceder o reaccionar ante la presencia de una amenaza fundamentado en uno de los otros en el principio de la guerra que reza la economía y la concentración de las fuerzas en estos momentos podemos apreciar por su izquierda en final el Y8 F200W para el desembarco de las tropas revolucionarias en la zona de operaciones dentro de la base aérea El Libertador el MTRR es una táctica militar que trata sobre los empleos de los medios de acción en la coronación de una campaña o la derrota del enemigo se refiere a la actuación de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo existente y con las misiones a su cargo por tanto este movimiento conduce a una guía de operaciones en la cual una parte de ellos llega cuando el momento del choque del enfrentamiento bélico podemos apreciar el aterrizaje del Y8 F200W del grupo aerotransporte número 6 para realizar el desembarco de las tropas revolucionarias asimismo los abrigos que es el oportuno realizar a favor de oponer en ríos riberas bosques y cualquier tipo de terreno la táctica militar en secuencia la segunda aeronave Y8 F200W para el desembarco de las tropas en la zona de operaciones una acción y una estrategia que está diseñada en una serie de movimientos preparatorios la táctica militar en la ciencia y hacer obrar en las fuerzas especiales en las circunstancias dadas puede ser uno bien sea el táctico y la estrategia que pueda dar en generar varias de las cualidades en el balance muchas veces una arte y una práctica que requiere como mínimo el análisis del enemigo en las condiciones tanto ambientales como geográficas del escenario que se presente destacamos que en esta plataforma de la base aérea le han dado la bienvenida más de dos mil hombres y mujeres de la aviación militar bolivariana la brigada de paracaidistas del ejército bolivariano así como cadetes de la zona de defensa integral del estado de Aragua la rotatoria Jugar S532 realizando sombrilla aérea para asegurar el perímetro del desembarco de las tropas y así realizar un aseguramiento de la zona de operaciones hoy aquí en este bicentenario del congreso de angosturas estamos iniciando un nuevo ciclo de la revolución bolivariana democracia popular antiimperialista socialista humanista cristiana y chavista que se está desplegando en este siglo XXI hacia horizontes de una Venezuela digna de amor de paz y de revolución la república bolivariana de Venezuela no ha habido ni habrá regresión aquí lo que se va a hacer es un avance en el camino de una revolución democrática popular humanista cristiana revolucionaria y chavista para seguir reuniendo las fortalezas necesarias para mantener la paz la libertad de los pueblos en la unión cívico-militar hoy la fuerza armada nacional bolivariana se siente fortalecida en el espíritu en el legado en la disciplina en la subordinación columna vertebral en la república bolivariana de Venezuela en la defensa y soberanía en la defensa de nuestro espacio de nuestras fronteras de nuestro territorio en el espacio aéreo del estado de Aragua entonces ha sido evidente el despliegue operacional del Y8 F200W perteneciente al grupo aéreo de transporte ha sido a bordo 20 paracaidistas de la 42 brigada de infantería de la fuerza armada nacional bolivariana las disciplinas del MDRR orientarse observar progresar protegerse enmascararse apreciar una distancia designar un objetivo usar el arma orgánica disciplina comunicarse informar mantener el contacto con la unidad sobrevivir y por último el pensamiento ideológico reforzando a nuestros próceres independentistas una vez ubicadas las tropas avanzan hacia el área de operaciones en la rampa de la base aérea el libertador igualmente han realizado las maniobras los helicópteros Cougar AS 532 del grupo aéreo de operaciones especiales y la aeronave Metro Merli C26 del grupo aéreo número 8 presentes en las maniobras y ejercicios militares igualmente presentes en esta base aérea un F16 en exposición estática del grupo aéreo de caza en el avance en la modalidad fuego y movimiento asimismo empleando las tácticas y la estrategia militar en la defensa de nuestros territorios punto de interés para consolidar la misión asimismo el fortalecimiento de nuestra ofensiva y el empleo operacional de los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana recordamos que estos ejercicios se realizan previamente a lo que va a ser la operación cívico-militar bicentenario de angostura que se estará desarrollando del 10 al 15 de febrero en nuestro país avanzar en toda la capacidad operativa organizacional de armas y de unión cívico-militar para defender el espacio de la república bolivariana de venezuela eventos que sin duda alguna ratifican la defensa integral de la nación en estos momentos las tropas utilizan el evento de progresar para avanzar utilizando el terreno y escapar de la observación y el fuego en enemigo actando así el modo de progresión en la posibilidad de mantener protegido usando las máscaras naturales de allí que el MTRR trabaja articulando y aprovechando la estructura organizativa y niveles tácticos de unidad de resistencia ya sea en el uso del combatiente individual binomio equipo y escuadra de pelotón aprovechando las fortalezas y de esta forma defender la soberanía de la patria de Bolívar y Chávez la fuerza armada nacional bolivariana es una institución armada al servicio de la defensa de la república bolivariana de Venezuela se aproxima en estos momentos la milante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana desde mil novecientos noventa y nueve la fuerza armada nacional bolivariana impulsa en sus filas la doctrina militar bolivariana fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional asegurando las riquezas y recursos de nuestra república para las futuras generaciones la integración cívico-militar también se caracteriza por la doctrina de la defensa basada y fundamentada en el artículo trescientos veintiséis de nuestra carta magna componente desarrolla las fortalezas de una de su papel histórico emancipador para aportar a la estabilidad del modelo de democracia protagónica revolucionaria y en este contexto ha llamado el ejecutivo nacional a llegar a cumplir la meta con más de dos millones de milicianos dentro de la fuerza armada nacional bolivariana parte del mensaje que ha dirigido al alto mando militar el ciudadano remisio ceballos chazo almirante en jefe comandante estratégico operacional es el oficial con más alto rango en el mundo quien se encuentra activamente en el ejercicio de las operaciones militares saltando de esta manera para la presentación ante el ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros la patria sigue viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo leales siempre traidores nunca ni comandante jefe me informo que se ha dado inicio a la fase de despliegue de los ejercicios cívico militares bicentenario de angostura dos mil diecinueve de acuerdo a las instrucciones semanadas de su comando toda su fuerza armada nacional bolivariana desplegada en todo el territorio nacional para dar inicio a la siguiente fase de este gran ejercicio para garantizar la soberanía patria nuestro ejército bolivariano nuestra armada bolivariana nuestra aviación militar bolivariana no toda nuestra guardia nacional bolivariana y la milicia bolivariana como arma gran arma popular para la defensa de la nación ante cualquier agresor de cualquier parte del mundo aquí estamos mi comandante jefe prestos y dispuesto para continuar la lucha en la defensa integral de la nación así mismo es admirado de la disciplina admirado de la capacidad operativa perfecta de nuestros comandos para utilizar toda la técnica helicópteros aviones paracaidismo sistema de armas movimiento de logística en una demostración en escala de lo que somos capaces de hacer en todo el territorio nacional nuestra fuerza armada genera admiración y orgullo en todos los venezolanos y en todas las venezolanas los felicito máxima moral máximo compromiso máxima lealtad máxima preparación y entrenamiento máxima disciplina y subordinación máxima unión a la fuerza armada y máxima unión cívico-militar son las claves de nuestra victoria la victoria nos pertenece la victoria es nuestra felicitaciones chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo la victoria nos pertenece ha sido el mensaje del comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros frente a las constantes agresiones y amenazas que enfrenta la república bolivariana de venezuela y el cuerpo castrense para realizar la bomba de la fuerza armada nacional bolivariana adelante en términos militares la bomba significa una ovación y reconocimiento al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela se dispone parte de la tropa de este importante componente de la aviación pero que además están presentes brigadistas del ejército bolivariano a reunirse con su comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana gr pass con la pierna con la pierna con el pecho Con el pecho, con la palma, con la palma, con la palma, con el plazo por los aires. ¡Toma todo el alto vuelo! ¡Quiero ser gran patriota! ¡Poderarme de los cielos! ¡Venderé a mi bandera! ¡Venderé a mi nación! ¡Que a mi patria Venezuela! ¡Venderé a mi patria Venezuela! ¡Vogos, Rúbicos, Palor! ¡Vogos, Rúbicos, Palor! ¡Bien! ¡Ya se entiende! ¡Bien! ¡Pública Bolivariana de Venezuela! ¡No, no! ¡Valeé! ¡Vendé! ¡Vendé! ¡Con la palma, con la palma, con la palma! ¡Sí! ¡Y qué vamos a hacer! ¡Triunfar! ¡Y por nuestra patria Venezuela! ¡Triunfar, triunfar, triunfar! Junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se disponen las autoridades para una fotografía oficial, destacan. Podemos escuchar leales siempre, traidores nunca, Chávez vive, la patria sigue, es parte de la consigna de la bomba en términos militares en este círculo y acercamiento entre el jefe de Estado, el presidente Pueblo junto a los soldados, junto a la tropa. Ha dicho que igualmente él se siente y se identifica como un soldado más de este importante ejército y armada bolivariana, de este importante cuerpo castrense. En el que el día de hoy, en este importante ejercicio militar, han dicho y han puesto en cielo y espacio aéreo del Estado de Aragua las capacidades y potencialidades en cada una de las aeronaves. Con estos datos, desde la base aérea Libertador en el Estado de Aragua y este inicio de ejercicios militares, despedimos esta transmisión. Veíamos parte de los ejercicios militares que se han iniciado desde el Estado de Aragua.